Yo le pido a Dios estas navidades mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad Gloria en las alturas y en la tierra paz Ya llegó Navidad mi compay, se acerca el año nuevo Ya llegó Navidad mi compay, se acerca el año nuevo Para ti tengo que comprar, para ti tengo que comprar Un regalito, mi cielo, un pesebre, con sus mulas, unas vacas de corral Y bailando pasaremos, año nuevo y la Navidad Y bailando pasaremos, año nuevo y la Navidad Y de música voy a tener, este disco mi cielo Y de música voy a tener, este disco mi cielo Para poderte complacer, para poderte complacer En la pascua y el año nuevo Y el pesebre iluminado, con sus vacas de corral Y bailamos al medio lado, año nuevo y la Navidad Bailaremos al medio lado, año nuevo y la Navidad Y la Navidad ¡Ole una promesa!